hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy con la herramienta photoshop vamos a realizar este efecto de graffiti vale lo dejo con unos demos y ya comenzamos nuestro tutorial bueno antes de comenzar los invito a que se suscriban a este canal de diseño gráfico y así sean parte de esta comunidad de creativos bueno para comenzar vamos a abrir nuevo archivo yo le coloque prueba si vamos a ir aquí a nuestra capa de fondo vamos a quitarle el candadito y vamos a renombrar nuestra capa y le colocamos imagen esto vamos a darle clic derecho y vamos a convertirla en objeto inteligente ahora vamos a darle doble clic a nuestro objeto y en nuestra capa y ella nos va a abrir en una pestaña nueva vale aquí vamos a traer nuestro diseño que vamos a realizar y voy a traer a que a mi imagen voy a incrementar el tamaño situamos nuestra imagen y le damos ok vale ahora vamos a cerrar esta esta pestaña que nos abrió cuando le dimos clic a esta a nuestra capa de imagen sí que está en un objeto inteligente vamos a cerrarla bien y acá no sale una alerta y le decimos guardar le dimos sí y aquí en nuestra prueba ya no sale nuestra imagen vale bueno algunos se preguntarán por qué hice este proceso y sencillamente les explico mira acá tengo mi diseño y acá tengo nuestra capa de imagen y si yo le doy doble clic ella me va a abrir y una nueva pestaña y acá puedo cambiar nuestra imagen por ejemplo sabemos que tenemos este acá no esta imagen entonces voy a quitarla y voy a traer un archivo vamos a traer este archivo vamos a llevarlo si le damos ok y vamos a cerrar nuestra ventana y le damos si guardar vale él va a cargar un momento y nos va a cambiar solamente cambiando la imagen le va a dar el efecto total de grafiti sin que tengamos que hacer todo el proceso de colocar filtros efectos y ajustes de capa y demás vale sigamos en este listo bueno ya sabiendo esto vamos a traer nuestra imagen de muro si vamos a traerla vamos a darle ok listo vamos a quitarle acá en objeto inteligente vamos a re esterizar capa ahora lo siguiente vamos a desaturar la vamos a ir aquí a imagen vamos a ir aquí a ajustes y vamos aquí donde dice desaturar o le damos con mayúscula más control más listo bueno ya teniendo esto vamos a ir a al modo fusión y vamos a colocarle luz fuerte y ya nos va dando un poco del efecto y luego sin deseleccionar la vamos a darle control l para que nos muestre la configuración de niveles listo vamos a cerrar un poco acá y acá en los tonos blancos listo vamos a dejarla y vamos a darle ok bueno ya teniendo esto lo siguiente es ir aquí a nuestra capa de imagen vamos a darle control j para copiarla vamos a renombrar la y le vamos a colocar croquis vamos a llevarla a la parte superior de nuestra capa bueno antes de comenzar a colocarle filtros y hacer nuestro diseño es muy importante configurar nuestra herramienta entonces vamos a edición vamos a preferencias y vamos aquí donde dice plugins ahí en unos programas vienen este sin seleccionar vamos a seleccionarlo le damos a dar ok vale ya sabiendo esto ahora sí vamos a ir a filtros y teniendo seleccionada nuestro nuestra capa croquis vamos a ir a filtro vamos a ir donde dice enfocar y vamos a ir donde dice máscara de enfoque listo en esta vamos a darle en cantidad vamos a colocarle 70 y 71 en radio vamos a darle 95 y en umbral le vamos a dar 0 vale le vamos a dar ok si vamos nuevamente a filtros vamos a ir artístico y vamos a ir a pincel seco pincel seco pincel seco listo aquí en tamaño de pincel le vamos a dar 8 y venga por un poco atrás vamos a darle tamaño de pincel 8 detalle de pincel 10 y textura le vamos a dar 1 le damos ok listo vamos nuevamente a filtros vamos a ir otra vez artístico y vamos a ir donde dice el lápiz color que está aquí lápiz de color listo vamos a colocarle en anchura de lápiz vamos a colocarle 3 en presión de trazo vamos a colocarle 6 y en brillo del papel vamos a colocarle 50 y vamos a darle ok vale ya teniendo esto vamos aquí a modo fusión y le vamos a colocar a su exponer color listo bueno ahora lo siguiente vamos a cerrar aquí a minimizar vamos a seleccionar nuestra capa de imagen vamos a darle control j y a esta nueva copia vamos a colocarle plástico si vamos a renombrar le vamos a colocar plástico vale la llevamos a aquí en la parte de arriba si vamos a filtros vamos a artístico y vamos a ir donde dice plastificado si en este plastificado vamos a colocarle en configuración intensidad 12 detalle 12 y suavidad 12 listo le damos ok listo ya teniendo esto vamos aquí a modo fusión y le vamos a dar luz suave listo ahora traemos nuestra imagen de grafiti vamos aquí a nuestros archivos recuerda que estos estos archivos se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar vale entonces traemos nuestra nuestra imagen de grafiti si vamos a incrementarla vamos a darle shift y al listo vamos a darle ok dobles manito bueno ya que tenemos esto vamos a hacer que esta imagen o esta capa de grafiti sea una máscara de recorte de aquí de nuestra capa de plástico vale entonces vamos a seleccionar nuestra capa de grafiti y vamos a tener sostenido al y si mira nuestro nuestra flechita que se hace acá vamos a darle clic sosteniendo al y se nos hace una máscara de recorte de nuestra capa de plástico listo vamos a modo fusión y le colocamos superponer vale y le colocamos una opacidad del 50% lo siguiente es seleccionar nuestra capa de grafiti vamos a darle control jota para copiarla si en esta vamos a vamos a darle vamos a crear también una máscara de corte entonces tenemos sostenido nuestro alf y se nos hace nuestra misma flecha y en esta vamos a ir aquí a modo fusión y le vamos a dar en aclarar listo bueno ahora vamos a cerrar aquí vamos a ir aquí a nuestra capa de imagen vamos a darle control jota si esta nueva copia la vamos a renombrar le vamos a dar contornos listo ya que le dimos contornos la vamos a llevar a la parte superior ahora lo que vamos a hacer es ir a filtros vamos a ir donde dice bosquejar y vamos a ir donde dice fotocopia listo aquí en fotocopia en la configuración en detalle la de gen 5 en oscuridad la de gen 10 listo le voy a dar ok vale ahora vamos otra vez nuevamente a filtros vamos a ir a bosquejar y vamos a ir donde dice bordes rasgados listo aquí en equilibrio de imagen la de joven 50 en suavidad en 9 y en contraste en 17 listo le damos ok ahora vamos a modo fusión y le colocamos multiplicar esto ya nos va dando un poco mejor la imagen bueno ahora vamos a ir aquí a ajustes de capas vamos a ir a brillo y contraste vamos a darle en brillo vamos a colocarle 15 y aquí en contraste vamos a darle menos 15 listo ahí ya la dejamos vamos nuevamente a ajustes de capas vamos a ir donde dice intensidad si acá ya no sale en intensidad vamos a colocarle acá y 50 y en saturación vamos a colocarle 20 listo vamos a subir un poco acá bueno este ya sería nuestro efecto final de graffiti ayudándonos con nuestra herramienta photoshop recuerda que si quieres ver este efecto de graffiti en otra imagen solamente tienes que venir a la capa de imagen dale doble clic y cambiar aquí a la imagen deseada vale espero que les haya gustado este video tutorial de el efecto graffiti en nuestra herramienta photoshop si crees que este video o este tutorial puede ayudar a otras personas compártelo en tus redes sociales y si quieres ser parte de esta comunidad de creativos solamente tienes que suscribirte a este canal de diseño gráfico vale nos vemos en un próximo video hasta pronto chau 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 chau